Ahora sí, bros, como decía el buen Luisito Comunica, se viene lo chido. O sea, amigos, seguimos creciendo, seguimos dándole. Mi nombre es Brandon Peregrino, para los que no me conocían. Bienvenidos al canal también a los nuevos. Y en esta ocasión vamos a hacer algo que sé que les va a encantar. Verán, últimamente me han hablado mucho de esta aplicación de Wish, la cual es una página china que vende por internet casi de todo. Y me ha llamado la atención para checarla. He oído de todo sobre la página realmente. De las cosas que puedes comprar dentro de la página y los precios tan increíblemente económicos que manejan. O inclusive basta con la variedad de cosas que puedes encontrar dentro de ella. Antes que nada, permítanme recordarles que, por supuesto, necesitaremos una tarjeta de débito o crédito para hacer esto. Así que vamos a darle. Verán, comenzaré mostrándoles unas imágenes, compas, de productos que puedes apreciar desde que entras a esta página. Como pueden ver, los precios parecieran ser de mentira, pero no lo son, son totalmente serios. Las cosas valen uno o dos dólares. Y bueno, eso puede variar también dependiendo de lo que busques, pero en general todo es muy barato. Ahora quiero que vean esto, compas. Yo busqué esclavas, o bueno, joyería en general, que tuviera baño en oro, o bueno, al menos que tuviera una apariencia elegante. Pero me sorprendí porque vaya que me encontré con un par por ahí. Un par de cosillas que me parecieron geniales, tienen que verlas. Y es que miren, este brazalete promete tener un baño en oro de 14 kilates. Eso, aunado al hecho de que vale 4 dólares, es un ofertón. Por otro lado, compas, mi esposa decidió comprar unos pares de gafas que valían desde un dólar, dos dólares, creo que el más caro. Y yo le dije como que, bueno, no podemos perder mucho. Así que hicimos los pedidos, hice yo el pedido de una esclava, no sé cómo le digan en sus países, manilla, pulsera, brazalete, que promete supuestamente tener un baño en oro de 14 kilates. Y para mi esposa compramos 4 pares de gafas, todo por la módica cantidad de 5 dólares. Ahora toca esperar a que lleguen para mostrarles la comparación de lo que pedí contra lo que recibí. Pero bueno, por el momento solo quisiera mostrarles cómo es el sencillo proceso de compra por medio de la app. Primero que todo, descargas la app a tu célula, eliges lo que más te guste y le das al botón de compra. Esto, compas, hará que tu compra quede registrada en el carrito de compras. Y ya para finalizar, solo tienes que introducir tus datos personales, tu nombre completo y la dirección a donde quieres que te llegue el producto. Y por último, pero no menos importante, los datos de tu tarjeta de crédito o débito. Una vez introducidos, compas, le das en finalizar y listo. Solo queda esperar. Se supone que hay un plazo de entrega de 1 hasta 3 meses, así que solo hay que ser paciente. Pero bueno, yo por mi parte, subiré la segunda parte de este video cuando llegue lo que pedí para mostrarles la comparativa. Así que me despido, compas. No sin antes recordarles, mi nombre es Brandon Peregrino. Espero que les haya gustado este tipo de video, este tipo de recopilación de datos sobre las aplicaciones que vamos conociendo. Dale manita arriba si te gustó el video. Suscríbete al canal para que sigamos creciendo. Vamos a darle. Vamos a romperla.